Tras conocer el hallazgo de siete de los nueve desaparecidos que reportaron desde el 8 de diciembre, luego del enfrentamiento de habitantes de Texcapilla contra extorsionadores, un familiar de la familia Huicochea dio a conocer que entre los sobrevivientes están su padre y su hermano. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que las personas rescatadas son integrantes de la familia Trinidad Huicochea y se dio con su paradero gracias a una llamada anónima en la que se refirió que una de las personas desaparecidas fueron vistas cerca de las inmediaciones de una capilla ubicada en la comunidad de raíces perteneciente al municipio de Sinacantepec. Más tarde, los rescatados fueron llevados a las instalaciones de la Fiscalía, donde se les realizó su certificación médica y aparentemente se encuentran bien de salud. A este lugar también acudieron familiares quienes confirmaron la identidad de las víctimas. Las personas localizadas pertenecen a un mismo núcleo familiar. Tres de ellas son mujeres y cuatro son menores de edad, identificados como Kaylee Natalie Huicochea Trinidad de un año, Dylan Tadeo Huicochea Trinidad de cuatro años, Lucero Huicochea Esquivel de 13 años, Edwin Huicochea Esquivel de 14 años, Ana Teresa Huicochea Esquivel de 19 años, Guadalupe Trinidad Rojas de 23 años y Norma Esquivel Ortiz de 36 años. Aunque todavía falta la localización de dos personas más que integran esa familia.